Urgente y necesaria, reforma en área urgente y necesaria Tierra, salud, educación, ocupación la solución Luchar, vencer o morir Luchar, vencer o morir Tierra, acuerda, coaga una vez más de la Federación Nacional Campesina Como medida de presión Ya esta hacha, ya en el examen de la historia y voluntad política de parte del Estado Ya hemos avanzado, la recuperación del asentamiento San Juan Ya esta hacha, cada vez más con modelo de agricultura empresarial Ya esta hacha, ya en el examen de la historia y compañeros De la historia y voluntad política de parte del Estado Ya tenemos la historia, compañeros, compañeros Esta hacha, ya exigido la responsable, la autoridad en este caso Inder y Catonancia, o asumir la compromiso con la Puebla Ya compañeros, cuéan Yo tú Y después vengan, ya mantengan, ya de lucha, la resistencia A cogan una vez más Como medida de presión Ya exigido la responsable, ya puedo coger compañeros Una vez más la ocupación Ya compañeros, cuéan Bueno compañeros, compañeros Y así, luego, hacia allá donde se ha echado conquistada Una vez más para que el pueblo Orale, entregamos la libertad ¡Gracias!